Hay muchos perros abandonados en las calles que están propensos a sufrir algún accidente. Hay personas que están manejando sus vehículos y al arrollar a un perro no se detienen. Deja que el animal sufra sin pensar en nada más. Vamos a analizar una historia parecida. En Yucatán, México, sucedió algo. Aunque solo tenemos algunas fotografías, nos dejan una gran lección de vida. Una mujer quiso ayudar a un perro que había sido arrollado. Aunque ella no tuvo nada que ver con lo que sucedió, su gran corazón la impulsó a ayudar al animal. El nombre del perro es Rex. Así decidió llamarlo Silvia. Esta mujer lo llevó al veterinario, en donde le notificaron que necesitaba una operación para que el perro volviera a caminar. Silvia no contaba con el dinero para costear la operación de Rex, pero esto no la detendría. Así que empezó una campaña para recaudar fondos a través de las redes sociales. La mujer vendía empanadas de queso crema y donas a 15 mil pesos mexicanos. Hablamos de 0.75 dólares. Todo con el objetivo de ayudar al peludo. La foto de Rex apoyando su misma causa ocasionó una sensación en las redes sociales. Ese cartelito en el cuello enamoró a los clientes y así compraron los productos. Aprovecharon todos los días para vender. Tenían que llegar a la meta para operar a Rex lo más pronto posible. Pero desafortunadamente para todos, el peludo no resistió. Rex estaba muy complicado debido a su desnutrición y deshidratación. Recibió el apoyo y fue llevado con un ortopedista. Lo ingresaron de emergencia, pero su corazón no resistió. La mujer no pudo reunir el dinero a tiempo para poder operar al peludo. Pero hizo lo que pudo y estamos agradecidos por su esfuerzo. El dinero que pudo reunir lo usó para cremar al perro. Y lo que sobró fue entregado a otros animales que lo necesitan. Los perros no merecen morir arrollados al lado de la carretera. Silvia lo sabe e hizo lo que pudo. Envía tus bendiciones a esta mujer y al peludo en el cielo. Silvia lo sabe y al peludo en el cielo.